Hace varios días, 10 días que empezó el Mundial, hoy casualmente se cumplen 10 días que empezó el sábado 20 de mayo. La verdad que la ciudad está un poco convulsionada por el hecho de recibir, si bien todos los días no hay partido, el hecho de tener delegaciones extranjeras durante tantos días entrenando y jugando aquí nada más y nada menos que un Mundial, por más que sea sub-20 en la ciudad, tanto en Santiago del Estero Capital como en la banda, se ha sentido ese movimiento, se ha notado un movimiento, se ha percibido una euforia distinta por el hecho de que se jueguen partidos tan trascendentes que vayan, obviamente que son televisados para todo el mundo, y con figuras que son las figuras del futuro, empezando por Argentina, que fue la protagonista el día 20 y 23, cuando le tocó jugar dos partidos aquí, sus dos primeros partidos del grupo, sí, la ciudad está convulsionada por la llegada del Mundial, y a la espera de que Argentina pueda regresar a ver si mañana cuando le toque jugar con Nigeria, en caso de clasificarse a cuartos de final, volvería a jugar en cuartos en esa instancia aquí en Santiago. Lo que mencionabas del tema del Mundial de Qatar, de la selección mayor, eso lógicamente genera un entusiasmo distinto a la hora de que una selección argentina esté jugando más de fútbol, y más teniendo en cuenta que son chicos que la mayoría ya ha debutado en primera, eso genera un entusiasmo distinto, sobre todo en los chicos, los más jóvenes se ha podido ver, mucha gente en la zona donde Argentina ha entrenado en sus días aquí en Santiago. Pero en lo que respecta a la selección argentina, sí, es impresionante el entusiasmo que hay, por verlos a las futuras promesas. También al entrenador, a Mascherano, mucha gente lo ha ido a ver, ha querido buscar su firma, su foto. Y en cuanto a los partidos en sí, sí, se ha visto mucha gente. Los partidos argentinos se han jugado a cancha llena. Aquí hubo tres jornadas fuertes, dos tuvo como protagonista argentina, pero en la previa se había jugado también un partido del grupo. Argentina compartió un grupo con Uzbekistán, Guatemala y con Nueva Zelanda. Se ha podido ver tanto en esos partidos previos como en el partido de Argentina un lleno total. Y el pasado viernes también hubo jornada, hubo dos partidos que han cerrado los grupos. La Argentina no jugó, pero lo mismo, el estadio tuvo cerca de 20.000 personas, lo cual hace que, deja en evidencia el entusiasmo que hay de la gente por ver, de los más chicos, mucha gente, muchos colegios que se han organizado de alguna manera para poder estar, que los chicos puedan ver partidos internacionales. Y bueno, eso se ha dejado de manifiesto con el estado de las tribunas. Casi 20.000 personas para ver esos partidos en los que Argentina no era protagonista. Nos ha sorprendido. El estadio tiene una capacidad para 29.000 personas, pero se retiraron las butacas antes de que Argentina juegue con Curacao, aquel amistoso que sirvió para festejar la obtención del Mundial, allá por fines de marzo. Lo que hizo la organización es retirar las butacas de las zonas de las populares para que puedan ingresar 10.000 personas más. Hoy el estadio cuenta sin esas butacas en las cabeceras con aproximadamente 40.000 personas. Entre 38.000 y 40.000 deben andar. Cuando jugó Argentina, según el conteo FIFA, hubo 38.000 personas en el estadio. Lo cual, tener casi 20.000 personas al momento de que se juegue un Mundial y no sea Argentina la protagonista el otro día sí fue importante. Sí, hubo entrada también, obviamente, que fueron de protocolo, pero mucha gente también se pudo ver, mucha familia, mucha gente que llevó a sus chicos para ver dos partidos. Los partidos empezaban a las 3 de la tarde y el último empezaba a las 6, por lo cual hacía que tenías que estar en el estadio desde 3 de la tarde a 8, 8 y cuarto de la noche. Si bien era un feriado, era un día viernes, por la tarde, sorprendió ver el interés y el entusiasmo con el cual la gente fue.